Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, esto es No hay negros en el Tíbet. Estamos en la tercera temporada. Les presento a las personas que hacen este fantástico programa con un servidor. La mintió. Buenas noches. Buenas tardes. Como se nota que el rapero ha troendochado. Muy buenas. Es por otras cosas que hago por la noche, que tienen que ver con la radio. Cuidado. Muy buenas, Asari. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy he empezado al revés. No te quejarás. Me quejo yo, que no sé por qué has hecho eso. Bueno, pero porque de vez en cuando... ¿De vez en cuando qué? Dilo, tírate, mira la frase. De vez en cuando hay que mimarte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay que mimarme? Dilo, vamos a poner la carta sobre la mesa. ¿Por qué hay que mimarme? Desde vuestra perspectiva, ¿por qué creéis mi falta de mim? Voy a decirlo. Y no es por lo que hagamos nosotros, ¿vale? Que nosotros estamos en el derecho de hacerlo. Sino por lo que hacen muchas personas que nos veis y que nos escucháis. Has pasado una mala noche, Lamín. Sé que no has estado del todo bien. Y yo estoy haciendo todo lo posible para apoyarte desde aquí. Para darte mi amor y mi apoyo. No sé cuándo va a salir esto, ¿vale? No pasa nada. Probablemente cuando salga esto, ya os habéis olvidado de esto. Pero esto está grabado en diferido. Esto es reciente todavía. Hemos subido un reel en el que yo estaba hablando en el primer programa con Rafa Arkevin. Y yo estaba haciendo, o sea, hice un sarcasmo en el que yo me metí en el cuerpo de un cuñado. Y empecé a soltar un montón de cuñadeces, ¿vale? Pero claramente ponía que cuando la min entra en modo cuñado. Es sarcasmo, ¿vale? Mira ahí. Escúchame, persona que no ha entendido el sarcasmo. Es sarcasmo. Yo puedo tener muchos problemas, ¿vale? Pero cuñado no soy, ¿vale? O sea, que se sepa. Por favor, dejad de escribirme. Bueno, pero es que yo creo que quizás lo que habría que hacer es explicar qué es la ironía y qué es el sarcasmo. No, por favor. Sí, déjame que lo explique. Pero si te... Déjame que lo explique. Y lo voy a explicar... Escuchadme, escuchadme. Voy a explicar lo que es el sarcasmo y la ironía con un chiste. Vale, bien. En cada temporada digo esta frase, lo vuelvo a decir. Las opiniones de Frank son de Frank. No es una opinión, es un chiste. Para explicar realmente qué es la ironía o qué es el sarcasmo. Vale. Dos niños se están peleando. Ay, Dios mío. ¿Vale? Son dos hermanos. Uno de ellos es más fuerte que el otro. Vale. El más fuerte le está dando una superpaliza al más débil. Pero una superpaliza. Aparece el padre de los dos y coge y dice al mayor, al que le está dando una paliza al pequeño. ¡Te ayudo! Esto va a ir con sonrisas y con labios. ¡Eso es el sarcasmo! Bien. Eso es el sarcasmo. Vale. O sea, esto sirve para que si hay que cancelar a alguien, cancelad a esto. Cancelad a Frank. O sea, mira ese de cómo se ríe. Se está partiendo. Porque necesita un rato para poder digerir y ver de qué va y entender realmente. No al maltrato infantil. Eso es el sarcasmo. No al maltrato infantil ni al bullying. O sea, la mine está del lado de las personas que sufren. Por cierto, en la técnica está Nico Solís y Bea Pollo y en la producción Chevy Dorado, que se me ha olvidado y es una cosa muy importante. Bueno, vamos a ir al turrón. Vamos al turrón, Leo. Hoy tenemos como invitada a la directora general para la igualdad de trato y diversidad etnorracial del Ministerio de Igualdad y miembro de Podemos, Rita Gertrudis Bosao Gori. Más conocida como Rita Bosao. Gracias por estar aquí en No Hay Negros en el Tiber. Que no sé si todo lo que he dicho en esta presentación es verdad o no, o hay algo que me haya inventado o no es exactamente así. Gracias a vosotros, a vosotras. Sí, de verdad que, bueno, acabamos de empezar, pero ya me habéis arrancado una sonrisa. ¿Te das cuenta? ¿Os dais cuenta? Es estupendo. ¿No ha sido tu chiste? 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 Ah, vale, vale, vale. Mira, ese chiste lo metan Vista Alegre. Pero, oye, explicar los chistes ya no tiene gracia. ¿Ya no tiene gracia? Bueno, yo es que realmente, aquí, ya sabes, Rita, los graciosos en realidad son ellos. Ellos me estimulan y, bueno, yo voy copiando y cogiendo cosas y voy aprendiendo, voy aprendiendo. Hago lo que puedo. Los que me veis y escucháis, hago lo que puedo. Hago lo que puedo. Bullying es lo que puede. Es lo que puede. Qué bueno que hayas estado, que estés aquí, que hayas estado, no, que estés aquí con nosotras para hablar de ti, para hablar de un montón de cosas que yo sé que tenemos que tener cierto cuidado con las cosas, que tenemos que tener cierto cuidado, pero dentro de ese cuidado creo y entiendo y tú entiendes que tenemos que tener cierta, bueno, libertad, pero con el máximo respeto y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, sobre todo para que tú estés cómoda, nosotros estemos cómodas también y los que nos escuchan y nos ven también lo sientan de esta manera. Por eso creo que la primera pregunta, innecesaria pregunta es, ¿cómo le o te llamamos? ¿Te llamamos Rita? ¿Mis vosajos? ¿Doña? ¿Señora? ¿Por favor? ¿Cómo nos referimos a usted? No, por favor, llámanme Rita. ¿Te puedo llamar R? Es más cercano, más amable, además es un nombre corto, directo y bueno, me gusta. Rita, se acabó. Te puedo llamar R, Rita. Aunque mi nombre boobie es Esaira. ¿Esaira? ¿Ah, cómo? ¿Esaira? Eso es. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué significa? Significa bienvenida, fíjate. ¿Bienvenida? Sí, sí. Pues mira, Esaira. ¡Qué guay, Carmen, tía! Es un nombre boobie. Eh, como me vuelvas a llamar Carmen, también. Es maravilloso, Carmen. Oye, ¿es la primera boobie que está aquí? Porque los ecuatorianianos que han venido aquí, yo creo que eran todos fans, ¿verdad? ¿Eres la primera boobie? Eh, han venido dos, Arkevi, ¿es boobie también? No sé. Yo ya, yo ya, yo ya no, yo ya no hablo, no, yo ya no hablo, no, yo ya no hablo, no, no, no lo sé. Tú te cuidas lo que digas de los ecuatorianianos. Que sí, que nos queremos mucho, en verdad. Esaira, qué bonito. Y espérate, Esaira, y Rita. ¿Te puede llamar R? Bueno, llámame, así, así está bien. No, acercarte un poquito más. Ah, acérgame un poco más. Sí, eso es. En plan de ello de como, eres mi sist. Y las manos, las manos, el acercamiento, la distancia. ¡Guau! Las cuestiones técnicas. Relax. Fran, Fran, cuéntanos qué te ha pasado esta noche. No, 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 nada. Es verdad, viene rarísimo, frío. Viene súper raro. ¿Qué has hecho hoy? Mira, yo no, es que, de verdad, quiero entrar directamente ya en la entrevista, pero es que ha entrado hoy aquí con una cara de matador el tío, con las gafas de sol dentro del estudio. Yes, bro. Con la chaqueta de cuero. Ajá, sí. Es que mandan a decirle, pero Francisco, ¿qué haces? Porque venía a explicar lo que es el sarcasmo, era una cosa muy importante, ¿sabes? Porque en el sarcasmo también, las cosas que nosotros decimos, tened cuidado lo que escribís, los que escribís. Porque yo conozco gente, tengo amigos, que se pueden meter en vuestras cuentas. Cuidado, cuidado, eh, cuidado, eh, con lo que escribís, eh, cuidado, eh. Hoy no ha venido frante, ha venido frante. Hostia, con frante, señor, vamos, suena bruta, eh. Rita, ¿qué nos contabas entonces al final? Pues es que ya no recuerdo cuál era la pregunta. Nos quedamos en que me estaba planteando si llamarme con R o... En plan R. En plan, como más cómodo te encuentres. Yo recuerdo que la primera vez que coincidí con Rita, me hizo tanta ilusión verla, que yo me vine arriba y le digo, ¡Tía Rita! Sí, tía Rita. Y luego pensé, ¿cómo que tía Rita? Que no va a conocer, relajate esa. ¿Quién es esa? La señora diputada está aquí, tía Rita. Pero tú sabes que esas situaciones se producen en nuestras comunidades. Sí, sí, yo lo dije de forma muy natural. Rita, yo tengo muchos sobrinos, que no son sobrinos consanguíneos, pero son sobrinos a nivel familiar, ¿no? Es que eso es una movida. De acercamiento, y eso es una movida. Es una movida. Yo creo que plantearlo, reflexionarlo, tiene el sentido de la comunidad, ¿no? Y eso es importantísimo. A vosotros pasaba, por ejemplo, porque yo cuando era pequeño no sabía esto, tío. Entonces, para mí, mi madre, cada vez que me presentaba a una persona negra, random, es tu tío. Tío, este es tu tío Ansu, este es tu tío Saliu, esta es tu tía Ami. Y yo, hubo un momento en el que yo decía, pero ¿cuántos hermanos tiene mi madre? O sea, de verdad, ¿cuántos hermanos tiene mi madre? Hasta que un día, ya, cogíle y dije, mamá, pero ¿este que es tu primo? O ¿es tu hermano? Me dice, no, es tu tío. No sé si os acordáis cuando estuvo aquí mi madre, mamá Marta. Explicó también que en el Congo lo que ocurre es que cualquier persona que sea mayor y que ya sea mamá, bueno, cualquier persona, no, principalmente las mujeres, se le llama mamá directamente. Mamá X, mamá Y, etc. En tía también, pero con las abuelas. Con las abuelas es más, ¿no? Con las tías son más mayores de lo que sería tu madre, ¿no? Sí, 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 bueno, pues tía, mamá. Pero yo no sé llamarte mamá, o sea, yo te voy a llamar Rita. No, no, no. Yo creo que a ella paremos el caso. Fran, 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 Tequirisi, que has intentado tirarte un triple de generación Z o algo así, tío. Pero ya no. Me encanta llamarte mamá como si el tío no tuviera más años que, yo qué sé, ¿sabes? Más años que ella, pero bueno. A lo mejor es el que te tiene que llamar papá ese, ya, imagínate. Te he cuidado a mí, eh, que conozco gente, eh. Bueno, yo tengo una pregunta. Esto lo hablábamos también en la temporada pasada. ¿Cómo estás? En este momento, como el gobierno está en funciones, estoy en funciones, aunque literalmente no sabría explicarte muy bien qué es eso de estar en funciones. Que hay determinadas acciones que no se llevan a cabo en el Ministerio de Igualdad por el hecho de que estamos en funciones. Entonces, luego, lo que es cómo estoy yo personalmente, estoy bastante equilibrada con respecto a otros momentos de curso político. Como esperando un poco a ver qué es lo que va a pasar y porque también tengo muchas ganas de situarme ya en otra fase de mi vida. De mi vida política, de mi vida social, etc. Y eso podría entrar mucho más en la reflexión en otro momento. Pero, vaya, espero que con esto te haya dicho. No me encuentro mal. Bueno, pero decir cómo estás, no me encuentro mal, tampoco es muy a la huella, la verdad. Me encuentro bien, estoy bien. Estoy bastante bien con respecto a otros momentos. Qué guay, a mí, yo, todo esto que has dicho es como, yo me siento cuando voy a cocinar, ¿sabes? Y que yo me veo, pues eso, en funciones también, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, realmente, yo me veo con que hay cosas que yo quiero hacer, pero no puedo hacer. Realmente, que es lo que viene siendo cualquier cosa que tenga que ver con los alimentos, básicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo mientras estoy cocinando, y veo que no puedo, pero quiero. Realmente, a mí me gusta estar en otra etapa, que es pidiendo la comida o que alguien me la hiciera. O sea, realmente. Entonces, vienen dos puntos. La min, ¿tú te quedas cuenta de que esto tampoco está aportando muchísimo? No, 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 espérate, quiero decir. Pero está acercándose bastante a lo que es el tema. Me estoy acercando al tema. El tema es, el tema es, el tema es, el tema es, teniendo en cuenta que yo no sé cocinar, tía, y que, en serio, es un problema lo mío, ¿vale? ¿Y te caigo bien? Sí. Vale, y tú... Va a tardar en responder, pero bueno. Y, o sea, si tú algún día te sobra un tupper, o sea, en el ministerio tenéis tuppers. Bueno, en el ministerio nos llevamos los tuppers. Ajá. O sea, ¿os lo traéis de casa o hay una fábrica de tuppers en el ministerio? No tenemos ni restaurante, ni tenemos cafetería. ¿Qué hacen con el dinero de mis impuestos? Para que no tengan tupper ahí. Bueno, pues estamos trabajando políticas de igualdad, como... Se gasten los tuppers allí, ¿eh? Por favor. Nosotros nos llevamos nuestros tuppers, sobre todo cuando nos vamos a quedar a comer o cualquier cosa. Y una pregunta, esto yo siempre lo quiero saber, o sea, ¿cuál es el día a día de una persona que trabaja en un ministerio? O sea, ¿cuál es tu día a día? O sea, tú, o sea, desde que te despiertas por la mañana, ¿cuál sería un día tipo? Bueno, pues yo llego a mi despacho. ¿A qué hora? Sobre las nueve. Hay veces que, bueno, un poquito antes, pues dependiendo del trabajo que hay, dependiendo del trabajo que hay. Lo que pasa es que ahora hemos bajado bastante el ritmo del trabajo, debido a que el gobierno está en funciones. Pero en otros momentos, cuando yo llego sobre las nueve, lo primero que hago es ver el correo y luego tener una reunión con lo que es mi subdirector del Ministerio de Igualdad para ver qué temas vamos a priorizar ese día. Y en base a eso, a esa funcionalidad, me pongo en marcha con el trabajo. Según he leído, provienes de una familia de políticos de Guinea Ecuatorial. El que hayas desarrollado actividad política en España, ¿responde a que te sientes más española que ecuato-guineana? ¿O que tal vez aquí podrías ejercer más la política que en Guinea? A ver, mi identidad está subsumida, desde luego, por todas las variables que me han cruzado, que me cruzan la vida. Tanto a nivel, te he hablado ahora mismo de mi etnia bubi, tanto a nivel de Guinea Ecuatorial como a nivel española. Yo me he criado aquí, llevo más de 40 años en este país, vine muy jovencita, lo cual quiere decir que mucho de la cultura que me ha llegado, reformulado, formulado, tiene que ver con lo español. Y mucho de la cultura también que me ha formado tiene que ver con lo guineano y lo bubi, sobre todo. Entonces, me siento de las dos partes, o sea, no te puedo decir, o sea, yo, además, mi españolidad la reivindico enormemente por todas las cuestiones sistémicas con las que nos tenemos que enfrentar. Por eso reivindico. Además, empecé, cuando me empecé a dar cuenta de que era una mujer negra, y eso lo que hace es el sistema el que te señala que eres una mujer negra. Hay un libro muy interesante que es de Lilian Tourette, que me estoy leyendo todavía. Ah, mira, me están llegando unos comentarios al respecto. Brutal. Lo estoy deseando porque todo el mundo me ha estado hablando súper bien. El sistema blanco. Pensamiento blanco. Pensamiento blanco. Ah, yo lo tengo. Pues todo el mundo me ha hablado súper bien de este libro. Ponte con él porque es brutal ese libro. Entonces, lo que nos viene a decir más o menos es que nosotros politizamos, nosotras, las personas racializadas, las personas negras que se racializan en negativo, que al final es eso, nosotros señalamos como una cuestión política nuestra raza. Nuestra raza la politizamos, pero las personas blancas no. O sea, las personas blancas es posible que ni siquiera que son los que ejercen esos privilegios que subordinan a las demás, es posible que ni siquiera sepan que son blancos. Hombre, claro. Porque en realidad el blanco sería estar. Pero está claro, por eso cuando yo hablo de mi vida dicen que es activismo, pero cuando una persona blanca habla de su vida dicen que es humor. Ese es el tema. Tú antes me estabas planteando, estábamos comentando en general de todas estas cuestiones, cuando subes un podcast, en fin, que la gente no entiende la ironía, pero hacemos, hacéis seguramente humor desde lo reivindicativo, desde lo que además no tienes más remedio que verte ahí. De lo que vives, claro. Entonces, si tú tienes una conciencia de tu ser, quieres que tu ser esté por encima de todo lo que te sucede. Entonces, para que se entienda, tienes que explicarlo. Hostia, esta mujer habla que flipas, ¿eh? Por eso está donde estás. Amigo, tú, ¿dónde estás tú? Pero mira, pero si tú estás conmigo, ¿qué haces? Pero a mí siempre me saludan primero. Pero. Mira, Frank, ¿te das cuenta de esta movida de privilegios que has establecido aquí? Ay, el privilegio, el privilegio. Oye, una cosa, eres la primera persona negra en entrar en el Congreso de los Diputados. Yo una vez estuve allí y a mí me llamó la atención lo cerca que estáis unos de otros. Sí, 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 en la televisión no se ve así, en la televisión se ve de otra manera. Entonces, claro, estaba pensando, digo, la tensión que se tiene que palpar tiene que ser increíble. ¿Cómo te sentiste la primera vez, el primer día? ¿Y cómo fue la reacción de los que seguramente no esperaban que apareciera una mujer negra por allí a sentarse en el Congreso de los Diputados? En general me sentí extraña en un lugar nuevo que desconoces totalmente y quizás cuando te alejas en el tiempo es cuando realmente analizas lo que pasó el primer día. Es como cuando sueñas que de repente estás en un espacio que luego no es real, aunque materialmente el Congreso era real, ¿no? Y después te alejas y dices, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo fue? Entonces al día siguiente es cuando realmente lo analizas. Pero hablas como si ese que pasó ayer, digamos que hubiese, es decir, ¿ha habido un cambio desde ese primer día? Obvio, obvio que ha habido un cambio. Bueno, bueno, sí, en otras cosas no hay cambios, ni hay avances, ni hay nada. Bueno, hay cambios. Es verdad que caminamos un poco hacia adelante, nos detenemos, volvemos un poquito hacia atrás. Pero la evolución de los cambios yo creo que son mucho más positivos y además hemos entrado en una generación de derechos, de igualdad y que se plantea a lo mejor una ley contra el racismo, igualdad racial en España, nunca antes se había visto, de alguna manera. Oye, y como estáis muy cerquita y tal, ¿te acuerdas de alguien que dijera algo así, que dijera, mira este lo que acaba de decir, que ahora mismo... O sea, lo digo porque si no lo quieres decir, tú luego, después, fuera de antena, me lo dices... O sea, yo conozco gente, ¿eh? Yo conozco gente. Yo no suelo citar el nombre de las personas por no ofender, por ser políticamente correctos. Pero yo recuerdo, o sea, nosotros, a ver, impregnamos el espacio de un cambio, obviamente, que éramos personas jóvenes, teníamos una forma de vestir, y además eso, como culturas, se impuso, de alguna manera, en el escenario político, una forma de reivindicar, de vestir, de estar y de ser, todo eso lo vimos. Y sí, había personas que nos miraban de una manera tan extraña que decían, ¿qué hacen estos aquí? En la mirada. Y al día siguiente, una diputada muy conocida del PP dijo, mira, que vayan con trenzas, con rastas, mientras se duchen, que yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema buscarlo. ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Entonces, esas cosas... Yo conozco gente, yo... Cultural... O sea, no me negaréis que hubo un cambio cultural, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, este cambio y otros... Ya, pero la cuestión es, ¿cómo haces avances con gente que está todavía planteándose si los negros se duchan o no? Es que, claro, es que estamos hablando aquí de, sí, sería un avance, no sé qué, tal, una ley contra el racismo. ¿Cómo va a haber una ley contra el racismo si las personas que están ahí dentro, que se les presupone unos mínimos? Bueno, ¿has visto el canal de Congreso? Bueno. Ya. Bueno, esta mujer lo decía por mis trenzas... Pero que es que quiere decir que empezamos como muy abajo. Sí, y por las rastas de Albert, el canario. O sea, que era más o menos eso. Y que éramos distintos, obviamente, veníamos con un impulso, veníamos de la calle, veníamos de las organizaciones y representando a la sociedad. Y eso nunca antes se había visto. Obviamente, ha habido un cambio cultural. Pero estamos hablando de qué año. ¿2015, 2014 o 16? La primera legislatura. Sí, pero que no estamos hablando de 1972. No, pero hay otras cosas que suceden que no son de 1972 y que se pueden contextualizar perfectamente. O sea, que haya violencia machista y que se asesinen a las mujeres. O sea, eso, si dices, bueno, la edad media o la violencia que hay en frontera, ¿no? Hablando toda esta cuestión sistémica que existe sobre los cuerpos negros. Y sobre las poblaciones que vienen del sur, subordinadas y buscándose la vida. O sea, tú podrías preguntarte, ¿de verdad que estoy en el siglo XXI? Estamos en el siglo XXI, ¿no? ¿Y de verdad que se puede permitir esto a nivel europeo? Está pasando. O sea, yo creo que hay que señalar muy bien qué es lo que está haciendo el sistema. O sea, yo creo que a partir de ahí como desgranando esa cuestión también del machismo y tan enraizado que tenemos en nuestra sociedad. La manera en la que los hombres empiecen a desestructurar su masculinidad y a entender que las mujeres no tienen que ser subordinadas a los hombres. Entonces, podremos ir, no solamente a entender, sino que haya un cambio social, político y cultural en el que hayan medios lo suficientes como para que esa tendencia vaya cambiándose. Es una cosa muy parecida a lo que ocurre con el racismo, que la gente no entiende ni lo que es, porque no les cruza. Claro, yo creo que hay una relación como muy directa con respecto al tema, y una vez lo hemos hablado, ¿no? El tema de los aliados, los aliados. Yo no sé, estoy todo el rato así, y yo no sé si es como... Luego me cogeréis las palabras. Creo que Nico ha sabido encontrar el punto. Efectivamente. No, pero es verdad que hay mucha gente que, por ejemplo, con el tema del machismo, ¿no? Hay mucha gente que cree que porque se pinten las uñas... Ya estaría. Su masculinidad ya está salvada. Me he pintado las uñas ya, una vez me puse espalda en Halloween, ¿sabes? Y la gente se ha vuelto loca. Al final también pasa con el tema del racismo igual, ¿no? Que de repente alguien te dice, o sea, a mí ha habido gente, personas, que se me han acercado a decirme, yo soy un African lover. Y yo, ok, vale. Sí, me encanta África, de verdad. Y yo, ah, ¿y tú dónde eres? O sea, me he preguntado tú dónde. Digo, yo de Senegal. En Senegal es un país que es maravilloso, tal. Has estado... Lo he visto en documentales, pero de verdad, tiene que ser increíble. Aunque mi madre ha estado ahí, y digo, bueno, sí, aunque últimamente Senegal ha estado... Ha habido revueltas, etcétera, etcétera. Y decirme, en Senegal, no lo creo. Y digo, ¿el que no crees? O sea, ¿el que ha habido revuelta? No, no, yo... O sea, yo he visto muchos vídeos de Senegal y eso no pasa allí. Porque ha visto muchos vídeos. Claro. Y entonces, tío, o sea, después de tener un debate de 15 minutos, en el que tengo que demostrarle que Senegal es un país que, más allá de los vídeos, pasan cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, creo que ya has hecho un esfuerzo en debatir con alguien que te ha dicho, porque ha visto unos vídeos, lo que pasa en un sitio, porque ha visto unos vídeos, no porque haya estado allí. En un sitio. Es que no hay discusión ahí. Pero, por ejemplo, esas personas que tú, por ejemplo, ella, en su mente, en su foro interno, ama África. Si yo no tengo duda de eso, pero ama la construcción, el concepto que tiene de África realmente. Sí, desde el imaginario colectivo, que es que África, pues esto, la gente está feliz, cantando, bailando, y con leones y elefantes pasando, nosotros diciéndole, buenos días, señoras y gafas. Y que están todos juntos, y que es un país. Claro, efectivamente. Entonces, yo creo que ese es el punto, porque cuando vas y hablas con esa gente, le dices, oye, es un poquito resista esto que está diciendo. Ya, pero explícaselo. ¿Cómo? Pero, si yo he adoptado a ocho negros. ¿Qué dices? ¿Sabes lo que te quiero decir? Estáis comiendo, gracias a mí. Explícaselo. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Tú te das cuenta? O sea, ¿eres consciente de que, como ciudadana, siempre vemos que las políticas y los políticos no hacen nada, no? Sí, absolutamente. ¿Eres consciente de esto? Totalmente, sí. Vale, te lo digo porque yo creo que hay una... ¿Cómo se dice misconception? Banalización. Que hay un choque entre cómo funciona la política y lo que la sociedad espera. Es decir, yo creo que no entendemos como sociedad que la política sigue unos cauces y que, por lo tanto, siempre esperamos como unas respuestas inmediatas que no se pueden dar. Y eso da lugar a decepción. Eso es el problema. ¿Cómo vives tú esto? Porque yo creo que esto ha sucedido. ¿No? Y ahora no te hablo como sociedad en general, te hablo como comunidad. Como una comunidad que espera unos avances o unos resultados rápidos en cuanto a leyes, en cuanto a normas, en cuanto a legislar, en cuanto a un montón de situaciones. En cuanto a un montón de situaciones que luego no se dan, pero no entendemos que eso no significa que no esté pasando algo. Simplemente para nosotros no es suficiente porque esperamos algo inmediato, ¿no? Bueno, explícame esto. De acuerdo. No negaremos que las preguntas más seseras, más de... Me las estoy haciendo, ¿eh? Sí, bueno, la lista de los tres es ella. Yo lo he asumido ya desde el principio. Porque esto, digo, es un... Mis preguntas son muy profundas. Muchísimo. Ya, Dios mío, las preguntas de a quién se hace estuppers en el... Mira, tú eres el que se mete en jardines. Yo soy el que tengo la voz y ella es la lista. Yo no he dicho nada de eso, pero teniendo en cuenta... No, no, yo lo he puntualizado. Muchas gracias. Joder. Bueno, te contesto. A ver, la pregunta que tú me haces es muy, muy pertinente, pero es difícil responderla también. Porque sí que hay avances y a veces esos avances es muy difícil que la gente se dé cuenta de los avances. Y te voy a hablar con ejemplos. Me estabais preguntando antes qué notaste cuando entraste en el Congreso de los Diputados. Yo cuando llegué al Congreso de Diputados pensé, voy a hacer un montón de cosas, voy a trabajar en tal comisión... Rita, disculpame que te interrumpa porque además quiero añadir una cosa. Porque además tú tratas un tema que ya de por sí crea reticencias. Claro. Y, o sea, que hay un... Pues eso, una reticencia allí a que tú consigas tus propósitos, aparte de añadirle lo que te acabo de comentar. Y solo una conceptualización. Fíjate lo que dice Asari. Tratas unos temas. O sea, se asocia directamente por mi presencialidad, por la persona que encarno, tengo que tratar unos temas determinados. Todos. Y yo podría hablar de carreteras, no soy ingeniera, y podría hablar, pero no me queda otra que hablar de racismo siempre y cuando me den los espacios o yo los busque. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, la política es una cuestión de funcionalidad no tan activa como quisiera la sociedad, pero sí con un gran pragmatismo. Entonces, cuando no se... Entre comillas, madre mía, lo que voy a decir. Iba a decir, cuando no se resuelven las cosas, se explica que es por el pragmatismo institucional. No sé si me entendéis. ¿Qué es el pragmatismo institucional? Es, digamos, llevar las cosas a un terreno. O sea, la administración pública en sí es muy compleja de entenderse. O sea, para que tú gestiones una ley, tiene que pasar por siete trámites, 24.000, etc. Eso es lo que quiero decir que funciona con un gran pragmatismo que es muy difícil luego trasladarlo a la sociedad. O sea, tú puedes acabar generando que aparezca esa ley con el trabajo, con el empuje de las organizaciones, con reunirte con ellas, con redactarla, con que pase las revisiones de los jurados, ¿no? A nivel de juristas, a nivel de consejo de Estado, por todos los órganos, todos los organismos del Estado, hasta que llega a la calle. Cuando llega a la calle ya han pasado a lo mejor cuatro o cinco años. Claro. Eso es el pragmatismo de las instituciones públicas, que es muy complejo. O sea, tú pones en marcha una subvención X para acudir, ¿no? Que la gente o las organizaciones puedan acudir a esa subvención. Se les pide que estén ubicados a nivel estatal, no solamente a nivel estatal, sino a nivel autonómico, sino a nivel... Y para que el resultado de esa subvención llegue a las organizaciones, quizá haya pasado un tiempo que se necesitaba con urgencia y no. Ese es el pragmatismo de la... Y luego, que es verdad que a nivel institucional no se conoce absolutamente nada de cómo funciona la institución. ¿Que a nivel institucional no se conoce? No, perdón, a nivel social. Ah, social, social, vale. A nivel social no se conoce cómo funciona la institución, en ese sentido, ese tipo de cuestiones. O sea, pero la sociedad tiene... Que no es tan fácil. Es decir, ¿no serían eso los que tienen que facilitar que la sociedad lo entienda? Claro, claro. Y no solamente eso, sino que viendo el Congreso de los Diputados en la televisión dice, ¿pero qué es esto? Claro. Es que lo normal sería eso, acercar las instituciones a la sociedad, ¿no? Que la sociedad tenga que buscarse mecanismos para entender cómo funciona. Vale, y cuando hay cosas que avanzan más rápido, que muchas veces suele ser por la presión, a lo mejor social. Claro, yo estoy pensando que la escasa representatividad de la comunidad étnico-diversa española, en política, puede ser un reflejo de esa lentitud y de esa inexistencia de cambios o de esos avances significativos. Estás mujer negra, solamente estás tú. ¿Cuántas personas negras hay en el Congreso de los Diputados ahora mismo? ¿No hay una chica saharau? Bueno, y Tess. Sí, bueno, pero eso es. Y Lucandre. Y Lucandre. Vale, sois tres o cuatro. Entonces, con tres o cuatro personas que estáis allí, claro, ¿cómo vais a ejercer presión en materia de inmigración si lo que están viendo, quiero decir... I know you. Pero yo iría más allá. Si fuéramos 70 negros gitanos árabes o lo que sea dentro del Congreso, 70, 80, pues a lo mejor habría una presión en esa mirada a la hora de decir, oye, que es mucha gente, que están ya aquí dentro del Congreso de los Diputados, quizás deberíamos de acelerar ciertas cosas porque esta gente está aquí y nos están ejerciendo presión y se ve también a nivel social. Claro, pero... No quiero. ¿Cómo van a ejercer... No estaba aquí. Perdón. ¿Cómo van a ejercer presión cuatro personas negras en el Congreso de los Diputados si no ejercen presión 100.000 personas negras fuera de él? Bueno, pero están fuera. Pero yo hablo... Pero dentro creo que es un avance, que estén dentro del Congreso. Pero este del Congreso de los Diputados yo creo que también es... O sea, debería ser como un reflejo de la sociedad. Y la sociedad es que hay un millón de personas fuera, negras fuera, que no ejercen ninguna presión. Al final las cuatro que están dentro solo están representando... O sea, solo no, disculpadme. Sí. Están representándonos. Pero precisamente están intentando representarnos porque fuera pasa lo que pasa. Claro, sí. Pero lo que quiero decir es que son solo cuatro. Si fueran 70, la presión sería mayor. Ya, pero también tienes que tener en cuenta... Pero tú también tienes que tener en cuenta que están presuponiendo... Ojalá fuera así, ¿no? Están presuponiendo que una persona... ¿Tú crees? Porque por cada persona rubia con ojos azules tenemos que tener como 10. Sí, pero dentro del Congreso de los Diputados no. Sí, pero el punto... Yo ya os explicaré mi punto de vista. Por favor, por favor. Pero el punto aquí es que... ¿Cuál es la canción aquí? Mi punto de vista os lo explicaré. No, no, es que tú eres la que sabe de política. Yo estoy aquí imaginando... ¿Me vas a ignorar? O sea, yo... No, 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 por favor. Me vas a... Es que literalmente llevo... Mira, ¿saben qué? No, no, no. Que sepáis que me estoy poniendo las gafas. Tranquilos. Por favor, no, no, Rita. Por favor, sí. Porque está claro que aquí mi opinión está completamente infravalorada. Bueno, una de las cosas que quiero... ¡Ah, que vas a seguir! Él estaba... Eso era ironía. Eso era sarcasmo. En realidad... Bueno, sigue. Sigue, que es una broma. No, no te preocupes. No, en serio, de verdad. No, 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 con descendencia ya no quiero. Mira, le encanta que se le rogaba. No vayas de digno ahora. No vayas de digno ahora que te acaba de dar el espacio. Es una broma. Es que tenemos que aprovechar que está Rita aquí para que nos explique todas estas cosas. No, no, por supuesto. Vosotros playaros tranquilamente en vuestras movidas. Por supuesto, no os preocupéis. ¿Queréis agua? ¿Queréis? Vos ya por agua. Hablando de agua. Mientras ella vive, explícalo lo que ibas a decir tú. Por favor, por favor, por favor. Es que ya no es tan interesante. Que sí lo es, que sí lo es. Vale, pues bueno, básicamente lo que yo quería decir era que... Por ser... O sea, solo por ser una persona que eres étnico-diversa, que eres racializada, etcétera, etcétera, no significa que seas una persona con dos dedos de frente. Vamos a entender. Es decir, puede ser que esté el Congreso lleno de personas negras... ¿De quién estás hablando? Estoy hablando, estoy hablando... No, 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 ya está. No, ya te has metido enfregado en la semana pasada, vamos a dejarlo. Esa persona sabe de que estoy hablando de esa persona, ¿sabes? Entonces, o sea, el toro de piel, la cantidad de pigmentación, no te hace ser coherente, ¿sabes? Entonces, a lo mejor, imagínate que se llena de 70 personas negras, 70 personas gitanas, o sea, asiáticos descendientes del este, etcétera, etcétera, pero todos son verdes, imagínate, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues mira, mereció la pena escucharte. Esa, la sorpresa, es más insultante aún. No, resulta, por favor. No, pero si estoy diciendo... Que me parece muy pertinente el aporte, y además es verdad, es verdad. Solo el hecho de ser negro no hace ser antirracista. Perfecto, muy bien, eso es maravilloso. No, no, ya está, ya está, ya está, yo ya con esto... Con respecto a lo que ha dicho la men, tú puedes ser una persona negra y estar cubierta por un sistema que es el de la blanquitud. Y eso no te hace ser una persona antirracista. O sea, porque el antirracismo se aprende, igual que se aprende el feminismo, igual. Porque estamos viviendo en una sociedad que sistemáticamente oprime a unos pueblos. Aquí en España tenemos la opresión que ha vivido durante tantos siglos el pueblo gitano. Por ejemplo, es verdad. Mucha vez no se habla del antirracismo, un poco se habla. Preguntaba o decía Fran, que en la medida en que hubiese más gente en un espacio determinado, puede haber ciertos cambios. Obvio, yo creo que sí, siempre y cuando esas personas entiendan dónde están situados y qué significa ese tema de la conciencia social que nos atraviesa por determinadas circunstancias a las que nos han impuesto. Si eso se entiende, pues puedes obrar seguramente a favor de eso. Creo que en la explicación yo, digamos que iba implícita eso. Iba implícito eso también, evidentemente. Que no eran... Si están allí... Yo he aprendido que hay que dejar las cosas muy claritas. Sí, bueno, vale. Porque si no, la gente se confunde. Por supuesto que sí. Pero creo que desde fuera, dentro, y cuando digo fuera me refiero a gente no diversa, blanca, ¿vale? A la hora de sentirse con la capacidad de poder hacer algo por personas de otra etnia o de origen de otros países, ¿me entiendes? Que estén allí dentro del Congreso, se pueden sentir de algún modo un poco más presionados si ven a 70 que a una persona solo. Es como decir, solamente hay una persona aquí y tal. Más allá de lo que ocurra en la calle, aunque haya un millón de personas en la calle, en el sitio de poder, en el lugar de poder, sigues siendo tú el que tiene el poder. Más allá del lugar en el que te lees como persona. Pero si en el sitio de poder hay más gente diversa que está, digamos que, ocupando ese espacio como tú, quizás la presión sea distinta. Eso es de lo que hablo. Y te estoy hablando como una persona que no entiende absolutamente nada de política. Y muy bien explicado lo que has dicho tú. Es verdad. Totalmente. Es que lo decís como con mucha sorpresa. No, no. Es que decís... Es que tú... Tú te lo estás notando, ¿verdad? No estoy afirmando. No estoy afirmando. No estoy loco. Es como que se dice. Mira, pues ha dicho loco. Ahora vamos ya con el congozado. Venga, claro. No quiero llegar aquí al congozado. No, pero quiero insistir en ese matiz y eso que estaba explicando, ¿no? De la presencia de la diversidad en determinados espacios, en determinados ámbitos. Yo creo que en la medida en la que la sociedad civil, las organizaciones antirracistas interpelen a la clase social, a la clase política, a la clase social, obviamente, en esa medida es con la que iremos poco a poco cambiando las cosas. Quiero decir, el antirracismo debe ser revolucionario. Si no, ni hay partido de izquierda que entienda y no asume, ni hay organismos políticos que entiendan que la diversidad racial, la diversidad étnica está presente en nuestro país y debe estar presente en todos los ámbitos. Eso no se entiende todavía, a pesar de algunos pequeños cambios, que son apenas matices, no se entiende todavía que la diversidad que está representada en todos los ámbitos a nivel social, sobre todo en la calle, debe estar en los medios de comunicación, en las instituciones y en todos los lugares. Y eso no ocurre por una cosa que se llama racismo sistémico y estructural. Y tenemos que ir siempre a las raíces profundas de la historia para entender por qué narices está ocurriendo esto. Y el ejemplo claro, clarísimo, es el pueblo gitano en España, porque es verdad que nosotros da la sensación de que llegamos a ayer, que somos inmigrantes, cuando España ha tenido una relación con el norte de África desde la prehistoria. Entonces hay que pelear desde las organizaciones y muy fuerte, porque es verdad que no hay interés en general. Eso te iba a preguntar. En general, no digo particularmente que hayan partidos políticos como el mío, que han querido entender lo que está pasando socialmente y que están abriendo sus filas para que se incorporen algunas personas, algunos perfiles. Ya está. ¿Qué ibas a decir algo? Estoy siendo clara. Muy clara. Muy clara. Tengo otra pregunta. Estamos viendo que en los últimos años hay una tendencia que a mí personalmente no me gusta nada. Yo creo que ha habido como un afán de acercar la política a la sociedad, a la población, y me parece que se ha hecho fatal, porque de repente se busca más el zasca y se busca más como una interacción más directa, como una cosa de no quiero parecer boomer y ahora me voy a hacer el modernito. Y buscando el zasca y perdiendo un poco el fondo y la raíz, esta de la que hablabas, que es a la que se tiene que ir para un poco realmente poder hablar de las cosas y solventarlas. Yo tengo la sensación, y esto es una opinión personal mía, de que tú eres una persona que haces una política una política respetuosa. Me pareces una persona tremendamente respetuosa, me parece que siempre vas a la raíz, me parece que explicas las cosas de una manera fantástica, y sin embargo, por la forma en la que se entiende hoy la política, da la sensación de que a veces lo extraño es lo que tú haces. ¿Tú eres consciente de esto? ¿Lo vives también así? Y sobre todo, ¿qué te parece esto que estoy comentando sobre el Congreso de los Diputados? Porque si a mí desde casa me agrede, muchas veces, para una persona que hace una política como la que yo, en mi opinión personal, haces tú, ¿cómo lo vives estando tú allí y además siendo minoría? Hay una cuestión en política actualmente que es totalmente gestual, y da la sensación de que los gestos son los que llegan antes que la materia. Entonces, es como que es lo que está de moda. Independientemente de eso, más allá de los aspavientos, porque eso es lo que hace realmente que la gente huya de escenarios muy confrontativos, pero daros cuenta que eso es, digamos que es como la reproducción actual del escenario político, todo lo que es confrontativo, porque lo estamos viendo a nivel nacional, y estamos viviendo tiempos realmente difíciles. Y yo te hablaré de la cuestión del Ministerio de Igualdad. En el Ministerio de Igualdad se están generando una gran cantidad de leyes que están cambiando la vida de las personas. La ley trans, la ley LGTBI, el tema de los cuidados, el tema de la ley contra el racismo parece que es una cosa menor, pero de verdad que haya, que pueda haber, y que este gobierno de coalición próximo, ojalá sea el gobierno de coalición, por lo menos esto es lo que esperamos mucha gente, algunas personas y bastantes, es que haya un gobierno de coalición que asuma que debe haber una ley contra el racismo, que no va a resolver el racismo que se vive en España, pero sí será un paso. Que tenga un marco al menos. Por lo menos eso, que es lo que hemos estado trabajando. Y está ahí, y está en el cajón del Ministerio de Igualdad, porque no se llegó a elevar al Consejo de Ministros. Oye, esas leyes... Perdona, si seguía contigo. Bueno, sí que sí. No, digo, esas leyes contra el racismo, claro, entiendo que no tienen que ver con las leyes de inmigración. No. No, yo te voy a decir... Bueno, sí y no. Sí y no, claro, por eso estoy pensando en un caso, que además lo hablamos hace poco, que no sé a dónde va, ¿me entiendes? Pero el hecho de que se den las nacionalidades pensando o ignorando la consanguinidad, quiero decir. Es que no sé si es ignorando o añadiendo. La cuestión está que una persona que nace aquí en España, pero no solo que nace, sino que se cría aquí en España, ¿vale? Que se cría, que saca su ESO, se saca su bachillerato, su carrera en la universidad, trabaja aquí, hace todo, de repente un día tiene 35 años, ¿vale? ¿De acuerdo? Y sigue sin tener la nacionalidad porque su madre era de Angola, o de Nigeria, o de Cabo Verde. Y es una persona española... O de Marruecos. O de Marruecos. ¿Qué pasa mucho? Exactamente. Que además nunca ha ido al país de sus padres, ¿de acuerdo? Y esa persona no tenga la nacionalidad. Esto, ¿en materia de qué va esto? ¿De inmigración o de qué? Porque no es normal, porque claro, luego a esa persona resulta que le tienen que dar un documento, un certificado de antecedentes penales de un país donde no ha estado nunca. Y a lo mejor no tiene mucha identidad ahí. Bueno, es que puede que incluso ese certificado de antecedentes penales en ese país ni siquiera exista, se lo tengan que inventar. Que también hay casos. Eso, por ejemplo, ¿en materia de qué se avanza? ¿Y por qué es así? Porque estamos hablando de personas que son españolas. Si somos tan patriotas aquí en España que dicen, no, una persona que le gusta la tortilla, que le gusta el Atlético de Madrid, que le gustan los toros, que le gustan no sé qué. Bueno, pues si las facciones más patriotas de este país exigen y piden eso, ¿cuándo se les da? ¿Por qué no? Porque su madre es de Angola. ¿En serio? Hay una cuestión que también se me olvidó antes cuando estaba hablando del pragmatismo. Eso es otra de las cuestiones que también hay que entender, ¿no? Pero claro, o sea, donde hay necesidades, se entienden las necesidades, no del pragmatismo político que genera un gobierno. Resulta que hay una cosa que se llama competencias. Y yo, las competencias es que tú no puedes trabajar o no estás trabajando una materia que no te corresponde. El Ministerio de Interior trabaja política interior, política de fronteras, política de migración. El Ministerio de Igualdad trabaja políticas de igualdad. Y ahí entra la ley contra el racismo. La ley contra el racismo te podrá defender del racismo. Pero es una cuestión implícita también el hecho de las muertes que se dan en frontera. Es sistémico. Y por eso mucha gente no entiende, porque no es entendible. O sea, el marco de la ley a veces genera estas cuestiones tan difíciles de entender. O sea, ¿cómo yo puedo comprender que me defiendes dentro de unas fronteras y luego veo a una persona que viene del sur, que vive un proceso migratorio y no se le está defendiendo, sino al revés, se le deja morir o todo lo que ocurre. Entonces, esas son las cuestiones. La ley de extranjería es limitante. La ley de extranjería es una ley que no es una ley que contemple y acoja todos los derechos de todos los extranjeros. O sea, que la ley de extranjería lleva siendo la misma ley de extranjeros de hace muchos años. Entonces, ¿qué ocurre? Hay algunos marcos dentro de la ley de extranjería, además lo dicen juristas, que hay que cambiar, que hay que adaptar. No quiere decir que no haya ley de extranjería, pero que sea menos racista. Y ya estás pidiendo mucho. Entonces, son estas cuestiones las que generan esos marcos que no se entiende. O sea, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando mucho con el Consejo para la Eliminación de la discriminación racial o étnica y tiene un servicio de atención a las víctimas. Podemos acompañar a las víctimas porque somos un organismo del Estado. Imagínate que una persona es agredida a nivel racial y quiere poner una denuncia. Lo que puede hacer el Consejo es acompañarla en todo el proceso. Pero el Consejo por sí sola no puede denunciar, no puede actuar de fiscal ni puede actuar de... O sea, son las contradicciones de las normas o las contradicciones que habría que... Eso, hay una gran reflexión en eso que no la voy a dejar hoy encima de la mesa de lo que yo pienso. Claro, claro, claro. Pero, obviamente, son las contradicciones que no se entienden en la calle. Claro. Qué tedioso, cansado... O sea, tienes que tener una paciencia. Hay que tener una paciencia en política sabiendo la lentitud de esos mecanismos cuando quieres que haya unos resultados tremendos que yo, así tal y como lo explicas, explicándolo a grandes rasgos en el tiempo que te estamos dando aquí en el programa, me parece, o sea, muy tedioso, muy cansado y que, vamos, o sea, yo no tendría paciencia. A mí me parece absolutamente devastador completamente. De verdad. Y más siendo una mujer negra, tengo que decirlo. A mí me han intentado desde... Lo estaba comentando antes de empezar, ¿no? Desde todos los partidos han intentado meterme en sus filas. Todos los partidos, ¿eh? Sí, sí, sí. El que estés pensando, también. Todos los partidos han intentado meterme en sus filas. Y ahora cuando vean el vídeo del cuñado más... Me las tiras de los nuestros. Los verdes. Ven tú como eres de los nuestros. ¿Ves cómo te lo dije? No, y yo creo que cuando uno, sobre todo, pienso, ¿no?, que se mete en política desde un punto vocacional, hablo, ¿no?, para escalar puestos, ¿no? Se mete... Tú lo que verdaderamente es que quieres cambios, ¿no? Quieres cambios, quieres mejorar el entorno donde vives, quieres... O sea, que tus ideas, que las ideas de aquellas personas que no tienen voz, poder transmitirlo. Y creo que tú llegas al final con ese impulso, ¿no?, como el primer día de cole y de repente llegas ahí y te pones todos los exámenes y haces tu... ¡Wow! Vaya. Y te dicen... Y tú quieres hablar de filosofía, pero te dicen que no, porque tienes que hablar de carreteras, ¿sabes? Y que, bueno, que cuando sobre tiempo, pues ya si eso, tocamos este tema. Tocamos tu libro. Entonces, al final, yo creo que tienes que... Llega un momento en el que, claro, estás ahí y ya todo lo que tú dices, al final nosotros, que también somos figuras públicas, todo lo que dices ya es una opinión que representa todo, una masa. Entonces tienes que tener cuidado con las cosas que dices, aunque las pienses, pero tengo que... Mira, y eso me lleva a esa pregunta. ¿Puede ser tú? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Porque yo a veces siento que no puedo ser yo. O sea, puede ser tú dentro de la política, ¿no? ¿Te refieres? ¿O en el partido? Tú, yo, o sea, tú, yo siento, porque yo siento que a veces estando allí y va a colación de lo que estaba diciendo la Min, yo siento que a veces estando allí siendo una... No me gusta esta figura pública, en fin. Cuéntaselo a mi casa, a mi familia, no me hace caso ni mi hijo. eres una figura pública. Acepta. Acepta. Porque siendo una figura pública a veces siento que en algún momento, en algún punto, mi esencia se... se pierde mi esencia o tengo que por lo menos aplacar mi esencia porque en ciertos momentos pues igual no es conveniente, no ya para los demás, sino para mí misma, ¿no? ¡Wow! Relax. Y estoy haciendo nada. Imagínate tú que eres una mujer negra ostentando el poder. Por eso te pregunto si tú sientes que puedes ser tú. No puedo. No puedo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque es una pregunta muy real y muy profunda, muy hecha desde... ¿Ves? Es que soy ya la que hace la pregunta. A ver, Asari, puedes ser tú pero desde un ejercicio casi maquiavélico de no perderte, para no perderte. Hostia. O sea, puedes ser tú. Mierda. Pero es muy difícil. You sabí que esto no me está... No me está relajando. No, no, no. Ha sido durísimo la pregunta y la respuesta. Puedes ser tú pero de una manera muy compleja. Muy... Te tienes que estar continuamente cuestionando y buscándote para no perderte o no quedarte sin lo esencial, sin lo más importante. Es un trabajo complejo. Y Rita, eso a nivel de salud mental, ¿cómo lo vives? Porque de verdad recalco que encima siendo una mujer negra que se nos cuestiona cien mil veces más, que además es como que no se nos permite, o sea, no se nos permite, es que es como inconcebible que tú estés donde estás. Eres como una antítesis, eres una antítesis del imaginario colectivo. Totalmente. O sea, es que me parece que eso a nivel de salud mental debe ser... Además, a nivel del síndrome de la impostora. Claro. En todo momento, o sea, fijaros cómo funciona el racismo, que es que yo siempre voy a... Vamos a lo estructural, vamos a lo sistémico. fijaros cómo funciona el racismo que nos hace pensar toda la vida que nos servimos para determinadas funciones. Así es como funciona el racismo. Por eso tenemos que hacer una revolución antirracista. ¡Díselo, hermanas! Última pregunta. Pero yo creo que Rita no se puede marchar sin que nos cuente cuál es su relación con la comunidad y con la diáspora. Muy buena. Muy buena. O sea, a mí esto me parece precioso y no sé si se da o si se da lo suficiente. Muy bien. Mira, cuando yo llegué, además sabéis perfectamente y no os lo tengo que contar cómo llegué al Ministerio de Igual. ¿Vale? Cuando yo llegué al Ministerio de Igual, cuando yo llegué al Ministerio de Igual, entre las comunidades antirracistas se había hecho cierto ruido. Entonces, yo llegué, no había ninguna línea de trabajo establecida, estratégica. Entonces, empezamos a reactivar el Consejo, nombramos al primer presidente afrodescendiente del Consejo, porque el Consejo depende de la Secretaría de Estado y yo dependo y las direcciones generales depende de la Secretaría de Estado. Establecimos una línea de trabajo con los afrodescendientes donde sacamos un estudio, establecimos también la línea de los estudios en el marco del Consejo y empezamos a redactar la ley contra el racismo. En todos esos procesos, porque no había ninguna línea de trabajo establecida, necesitábamos el marco de interactuar, por supuesto, con la comunidad y yo con la comunidad me había acercado ya cuando era diputada y además concibo que no se puede hacer en ese sentido ningún trabajo sin contar con la comunidad. Para mí era imprescindible y lo fue. En todos los procesos de toda la política que se ha generado en el Ministerio de Igualdad y las líneas que se van a quedar ahí como el tema de la recogida de datos por origen étnico porque es fundamental conocer los datos y las opresiones que viven las minorías para poder generar un marco de derechos humanos que proteja a esas minorías y hemos llegado a un acuerdo con el INE para que esos datos se recojan en una gran encuesta en el año 24. Todo eso no podría haberlo hecho sin la comunidad con reuniones con encuentros con interacción y aparentemente sí me llevo bien o sea no tengo ningún problema no soy yo sino que la dirección general todos los marcos que ha establecido la dirección general siempre hemos tenido la respuesta de la comunidad y hasta ahora y hasta donde yo sé hasta ahora se apreciaba mucho el hecho de que yo estuviese ahí y tengo una buena relación como con todo habrá gente o colectivos con los que no la tengo pero entiendo que sí que tengo una buena interacción con la comunidad su pregunta caballero no bueno me pregunta básicamente era si tú como persona negra que está dentro de un partido político has sentido claro nosotros igual como personajes públicos de acuerdo hay veces que la discriminación positiva también la sentimos de acuerdo pero no es lo mismo ser un personaje público no sé si se llama discriminación positiva no sí de que más no lo que quiero decir cuando hablo de discriminación positiva estoy llamando por estar en este espacio por ocupar este espacio y porque grabas discos y porque haces monólogos y porque yo lo llamaría más una percepción agradable o una percepción agradable sí en realidad son eufemismos que estoy utilizando un poco para entender el que de repente una persona blanca que pueda tener ciertos prejuicios con personas negras pues por el hecho de haberte visto en la tele o lo que sea te vea un poco mejor pero claro nosotros somos que si un rapero que si un cómico que si actores etcétera etcétera pero un político claro la política ya es como que estás en otro encima yo tengo por ejemplo una persona blanca que tengo mis ideales que tengo mis creencias soy más de derechas y claro tú encima eres una persona negra que está en un partido político que es justo lo contrario de lo mío quiero decir en ese sentido se agrega más un problema una distancia más por la que te pueden discriminar o por el contrario bueno es una persona que está dentro de la política y aunque tenga diferencias ideológicas conmigo pues la miro de una manera distinta que cualquier otra persona negra que no sea nadie pero dentro o fuera del partido en la calle en la calle pues es una sensación que todavía como que no la yo percibo que la gente me percibe una persona de izquierda y radical eso es lo que yo percibo todo lo que puede ser la connotación de eso claro eso es lo que esa es la percepción que yo tengo que eres una persona radical y además claro es que si no vas a las raíces cuando hablamos de revolución antirracista me refiero a eso claro no me refiero a otras cosas igual que con el feminismo si no hubiesen varias tendencias dentro del propio feminismo igual no habríamos progresado que hemos progresado y bastante de estas cuestiones de las que se hablan hoy no se hablaba en los años 70 no se hablaba en los años 80 ni en los 90 y actualmente siguen pasando cosas entonces yo concibo que hay que ir a la raíz de las cosas y eso en los contextos más cercanos también lo saben saben perfectamente como pienso y que es verdad que la política te moldea un poco en ese sentido y tratas de generar ese pragmatismo del que os estoy hablando pero para que se puedan hacer algunas cosas y por lo menos abrir el camino para las que vienen detrás y no lo tengan tan difícil porque la gente que llegamos aquí antes lo tenemos muy difícil ¿pero te hacen entrar gratis a la discoteca? ¿eh? es que siguen existiendo las discotecas preguntan a la misma soy Rita Os comento una cosita muy rápida en el tema de los cambios las cosas de las cosas estas bueno en el tema de cambiar ¿no? de cambiar las cosas o cambiar el panorama político cuando llegamos yo tenía yo tengo un compañero que lo tuve en el Congreso de los Diputados cuando llegamos y decía Rita, Rita quieres hacer muchas cosas y quieres cambiar las cosas pero date cuenta que llevas el peso del colonialismo y el peso del racismo sobre tus hombros y son muchos pesos a ver cómo se resuelve eso pues con esto con esto vamos a cerrar además me ha parecido una reflexión y una frase muy buena para explicar lo complicado que es así que Rita muchísimas gracias por estar aquí no hay negros en el Tíbet espero que te haya sentido cómoda te lo hayas pasado bien gracias por los cuidados muchísimas gracias y que sigáis muchísimo tiempo eso es lo que queremos que haya gente diversa en todos los espacios Asari gracias por estar aquí hoy la he abordado la he abordado la he abordado siempre porque Asari ha sido ¿sabes por qué? porque estoy muy feliz de que esté aquí de verdad estoy muy feliz de que esté aquí es una referente y yo creo que y yo creo que discrepes más o discrepes menos lo que no se puede negar es que ha hecho historia desde luego desde luego que sí pues a los que nos estáis viendo y escuchando gracias nos vemos en el próximo capítulo de no hay negros en el Tíbet oye que nos hagan una foto por favor claro 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 todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com también puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para IOS y Android y en todos los agregadores de audio y en los agregadores de audio